La Brigada de Vías y Obras del Ayuntamiento está trabajando para la reposición de la solería que se encuentra en mal estado, comenzando por las avenidas de América y Oceanía, para a continuación ir extendiendo las obras hacia otros viarios. Por otra parte, se ha repuesto todo el alumbrado público del barrio, instalando hace 279 puntos de luz de tecnología LED más eficiente y menos contaminante, lo que forma parte del proyecto global para reponer el alumbrado de la ciudad, que cuenta con la financiación de fondos FEDER de la Unión Europea. Los nuevos puntos de luz se han distribuido por todo el barrio, abarcando las avenidas de América, Asia, Europa, Oceanía, Vistamar y las plazas públicas. Una vez culminada la instalación, actualmente se trabaja en la preparación de bancales para la instalación de cuatro nuevos cuadros de mando, lo que completaría este proyecto.